Mis muy apreciados amigos y seguidores de este apartadísimo rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre encontrarán un canal de comunicación totalmente libre e independiente. Y esto significa que siempre encontrarán en él información difícil de encontrar en otras partes. Créanme, hagan la prueba y se darán cuenta. Hoy vamos a seguir con nuestro nuevo formato de Tartulia, que considero que es un formato más serio y que respeta más al oyente, al seguidor. En donde yo voy a leer una breve exposición sobre el tema que vamos a tratar, una especie de introducción y después lo vamos a discutir o conversar. O simplemente Tartulia, todo eso depende. El tema de hoy tiene que ver con el tema de la verdad. Sí. Pero de la verdad en política. Aunque más bien sería preciso hablar de la verdad en lo electoral. O sea, en el espectáculo o circo electoral. No se olvide que vivimos en la sociedad del espectáculo desde hace décadas. ¿Por qué nos interesa este tema? Porque desde hace tiempo hemos notado como todas las campañas electorales, en todas las partes del mundo, están basadas más o menos en la misma estrategia por parte de los candidatos. En otras palabras, el occidente liberal ha logrado desarrollar un método estándar homogéneo que puede ser aplicado más o menos a todos los países, desde luego, siempre hay que tomar en cuenta las particularidades de cada país. Pero el método es prácticamente un método estándar que pueden aplicar casi en cualquier parte, incluso en un país tan particular como Venezuela. Aunque Venezuela sí es cierto que tiene sus particularidades. Volvemos al tema. La primera estrategia es denunciar la realidad. Y esto se tiende a hacer con bastante fidelidad. Hablo de la primera estrategia por parte de los candidatos. Que es denunciar la realidad. Faltaría más. Ese está a los ojos de todo el mundo. Y esta es la razón por la cual se tiende a hacer con bastante fidelidad. Faltaría más. Desde luego, el candidato puede echar un cuento. Porque tenemos que padecer una determinada situación. Y ese cuento también generalmente nos aparta mucho de la verdad. A lo mejor hay algo de exageración o lo contrario. Hay algo de encubrimiento. Pero vamos a decir que el candidato que se suma a la queja del pueblo generalmente lo hace acompañándolo debidamente. Y ahora vamos a la segunda estrategia. Porque la denuncia de un problema, y los problemas en una sociedad pueden ser muchos, y se supone que la función de la política debería ser la de ser la ordenadora del caos. Esa es la función que debería cumplir la política. Bueno, la política debería ser la ordenadora del caos. O sea, del caos inevitable, de los múltiples conflictos que siempre van a aflorar en una sociedad compleja. Y las sociedades, ya cuando superan los 100 habitantes, se vuelven complejas. Si no me creen, vayan a una reunión de condominio en cualquier edificio. Por lo tanto, el candidato, cuando denuncia un problema, está obligado a proponer una solución. Explicarla respetando la inteligencia de las personas. Y va a prometer que va a aplicar esta solución con continuidad hasta superar el problema. Y además su gobierno permanecerá vigilante para que nada revierta esa situación. Y para que la obra quede bien ejecutada y todo lo demás. Además, si la solución es algo relacionado con infraestructura, se supone que va a proporcionarle el debido mantenimiento a esa estructura. Disculpen si me río. Pero es que ni siquiera en Europa. Nosotros nos quejamos en Venezuela. Es que ni siquiera en Europa, ni siquiera en Alemania son capaces de cumplir con el mantenimiento preventivo de las obras de infraestructura. Y estoy hablando de Alemania, ni hablar de Italia, en donde los puentes se caen a cada rato. Lo que es caída de puentes en Italia y vaguadas horribles es el pan nuestro de cada día. Y en Alemania han habido dos vaguadas bien fuertes y que nos ha tocado ver. Y ha habido desastres. Desastres en los cuales la ayuda no termina de llegar. En la primera ni siquiera los evacuaron. A pesar de que estaba todo el sistema meteorológico advirtiendo. Advirtiendo con anticipación. Con anticipación. En la segunda si hubo una evacuación. Estuvimos cuatro años viviendo en Alemania y me cansé de leer artículos en donde se advierte sobre la grave situación de la infraestructura en Alemania. Comenzando por las famosísimas autobahn, las carreteras alemanas que todo el mundo admira y que todo el mundo cree que no tienen límites de velocidad. Lo cual es una leyenda. Las carreteras alemanas no tienen límites de velocidad solo en determinados trayectos y en determinados sectores. El resto del tiempo tienen los mismos límites de velocidad que tiene la Unión Europea. Pero esas son las leyendas que la gente se come y se traga todo el tiempo. Bueno, pero vamos a volver al tema. Por favor, no nos volvamos. No nos escapemos de eso. Como estábamos justamente comentando. Si la solución es algo relacionado con infraestructura. Se supone que ese gobierno va a proporcionarle el debido mantenimiento permanente. En fin, todo candidato al final es el portador de un conjunto de promesas. Eso que llamamos el programa del candidato. Que por cierto, mucha gente no lee. Y solo escucha y vota. ¿Por qué la gente, más que votar a favor de un candidato, vota en contra del otro? ¿Es verdad? O vota por una promesa en particular. ¿Me explico? Estamos hablando del tipo más común de voto, que es el llamado voto económico, que para mí es el único voto que existe realmente. ¿Qué significa esto? Que no estamos de acuerdo con la percepción de calidad de un candidato y de su programa. Casi nunca lo hacemos. Lo hacemos para evitar que gane otro candidato o para que cierta promesa o programa se ponga en marcha si ese candidato gana. Porque hemos hecho un cálculo de conveniencia sobre ese programa que nos puede ser favorable o muy favorable. Y déjenme decirles que no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso. Es uno de los pocos, el voto económico es uno de los pocos mecanismos de defensa que tiene el ciudadano frente a la política. Si es verdad que el voto sirviera para algo. Lamentablemente, como el voto no sirve para nada, ni siquiera ese mecanismo de defensa sirve. Pero vamos a adentrarnos una vez en el asunto. Que es el asunto, como ya dije, que es el asunto de la verdad. Y el asunto se presenta cuando el candidato, una vez que gana, que asuma su cargo, no solo no cumple con sus promesas, con su programa. Sino que la mayoría de las veces no hace nada al respecto o incluso hace lo contrario. Y aquí podríamos dar tres ejemplos. Tres ejemplos, vamos a decir, del mundo civilizado, del mundo occidental. Tres ejemplos del primer mundo, ¿no? Si es que se le puede llamar al primer mundo, por ejemplo, a la primera presidencia de Donald Trump. O sea, eso del primer mundo no tuvo nada. O el de George Meloni en Italia, que es prácticamente la presidencia de un país africano. O el de Boris Johnson en el Reino Unido, que para definirlo por lo bajito, utilizando un término quizás muy venezolano, pero que espero que sea, que se entienda, es un zaperoco. En otras palabras, es un jaleo, es un desorden continuo y permanente. El gobierno de Boris Johnson fue algo que fue tan desordenado, tan inmoral, tan incumplido. Boris Johnson es un ser tan irresponsable que no hay palabras para definir lo que fue el gobierno de Boris Johnson. Y si ustedes estudian bien las razones por las cuales salió del gobierno, se van a dar cuenta de que Boris Johnson es un político del tercer mundo. Es tan tercermundista como cualquier político de Iberoamérica o de cualquier otro parte. En serio, créanme. Vayan al expediente de Boris Johnson. Vayan a ver qué era lo que hacía Boris Johnson. Las fiestas que organizaba, las celebraciones que organizaba. Un payaso, pero un payaso de la peor especie. En fin, sigo. Y ya para terminar. Y aquí lo impresionante, porque de verdad que es muy impresionante, es que mucha gente, muchas veces, perdón, muchas veces la gente a pesar de esta traición, de este engaño, que además es reiterado y se repite con los años y los años y los años, la gente no solo sigue votando, sin darse cuenta de la inutilidad del voto en un sistema electoral donde todos los candidatos son del sistema. Amigos y seguidores, todos los candidatos son del sistema. Y por lo tanto, ¿la oposición qué es? La oposición es una ilusión. Una ilusión. Pero estas personas no solo son capaces de seguir votando por el sistema, o sea, seguir votando cada vez que se presentan elecciones, sino que además son capaces de seguir votando, y esto es lo increíble, por la misma persona. Bueno, como pasa con Donald Trump, o como pasa siempre cuando se presentan situaciones de polarización social, o sea, de división y confrontación social, que son situaciones, son operaciones organizadas desde los mismos estados, donde el candidato se convierte en algo más que un candidato, se convierte en un líder carismático, que encarna un ideal, ya un ideal mayor, de mayor alcance, ¿no? Y por lo tanto asume características mesiánicas, y por lo tanto es ungido como mesías o salvador por una porción importante de la sociedad. Y aquí entramos en un fenómeno más profundo aún, porque ya no se trata de un político, sino que estamos hablando de un culto, casi casi de una religión, o de una creencia providencial. Una secta religiosa. Bueno, ya que comenzaste a hablar, te cedo la palabra, porque efectivamente ya terminó, ya terminó el, ya terminó el, la introducción. Mira, tema electoral. El tema electoral se volvió un mito, porque estamos en medio de la construcción de una gobernanza global, donde los estados fueron privatizados por el capital transnacional, ya estamos hablando desde los años 70. El capital es singular, porque hay uno solo, y siempre ha sido internacional desde el siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurre? Es una ficción lo del Estado, los gobernadores de los Estados-Nación, no eran convenientes para el modelo de comercio transnacional. Y, obviamente, no el comercio incluye el tema financiero, la transnacionalización de la finanza. Proyecta más y habla más a San Nicolóforo. Entonces, ¿qué ocurre? Paulatinamente fueron desmontando, infiltrando, lo que eran los Estados-Nación, y simplemente fueron privatizados. Los funcionarios públicos pasan a ser simplemente funcionarios del poder financiero y trabajan para sus intereses. Obviamente, se tiene que mantener la ficción, en donde se detallan en todos los países, es un patrón, izquierda-liberales, izquierda-derecha, o fascista-comunista. O sea, estamos hablando tras la caída del muro de Berlín, que viene ocurriendo eso. Siempre hay dos extremos para poder aplicar el principio mazónico de gobernar los opuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Como dice Federico, Especialmente en las situaciones de polarización. Disculpa. Sí, hoy en día el mundo está totalmente polarizado. Cuando hablo del mundo, hablo de Occidente, ¿ok? No todo, pero gran parte. Gran parte, gran parte está polarizado. Entonces, ¿qué ocurre? El tema electoral se vuelve un mito y, como diría el Cardinal Bifi, no es que vivimos en un mundo ateo. Explica quién es el Cardinal Bifi. El Cardinal Bifi es el... El murió, fue el Cardinal de... Boloña. De Boloña. Y es el que hizo los famosos ejercicios espirituales del anticristo del libro de Soloviev, muy cercano a Raxi. Y Raxi lo postuló como papá. Es el que les hablé, que le había ofrecido unos golpes, quien había votado por él. Poco a poco les iré hablando de él y quizás al final haga una reseña de él o hago yo un video solo, pero que considero importante, por algo que está sucediendo en Italia en este momento, hablar de él. Entonces, ¿qué ocurre? La gente dejó de ser cristocéntrica y entonces... ¿Qué significa ser cristocéntrica? El cristiano, la iglesia católica, cree en Cristo, pero la construcción de esta gobernanza global... O sea, cree que el único salvador verdadero es Cristo. Jesucristo. O sea, no Donald Trump. No, y además de eso... O sea, no Georgia Meloni. No, no, ningún político. El que nos va a salvar es Jesucristo. No Corina Machado. O sea, entonces, lo que ocurre es que dejamos de tener, de ser cristocéntrico y cuando hablo de que hay que estar muy atentos cuando se habla de Cristo y por eso hablo, yo siempre hago referencia a Dominus Jesus porque porque la la gobernanza global está creando, o sea, ha creado un Cristo a su medida. La iglesia católica en respuesta a esto hizo un documento que se llama así, como siempre se los nombra, Dominus Jesus en el año 2000. Y justo cuando comienza todo el tema del programa 21, o sea, toda la avanzada... Del programa 21. Sí. De las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. Disculpa si yo te obligo a tener que explicar un poquito porque acuérdate que mucha gente escucha esos términos por primera vez. Sí. Entonces, ese documento de la congregación de la doctrina fe es una respuesta directa a esto. Recordemos que tenemos una nueva religión en construcción que pretende sustituir los mandamientos cristianos por los mandamientos de la Carta de la Tierra. ¿Ok? Correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Como diría Bifi, la gente... El cardenal Bifi. No es que son ateos. El mundo se divide en creyentes a los cristocéntricos y credulinos. ¿Quiénes son...? En crédulos. No. Credulinos. No, credulinos es una palabra que Bifi utiliza para... Pero es que estoy usando la palabra. Para burlarse. Es que precisamente estoy usando esa palabra. Sí, pero la palabra credulino no existe. La palabra es crédulos. ¿Qué significa crédulos? Que son capaces de creer en cualquier cosa. Por ejemplo, en el calentamiento global o en cualquier otra estupidez. Yo voy a ponerle el ejemplo... Menos, menos... En lo que deben de creer. Que es en... Cristo. Entonces, por ejemplo, él los llama credulinos. Él tiene muy buen humor y dice, bueno, ellos creen en el horóscopo. En el sarcástico. Creen en el calentamiento climático. Creen en las propuestas electorales. Lo nombra. Creen los políticos. Creen los políticos. Pero no creen en Cristo. O sea, creen en Donald Trump, pero no creen en Cristo. Entonces, por eso él habla de creyentes y credulinos. Es una ironía y en su humor muy italiano. Muy ácido. Muy ácido. Porque es una forma de denunciarlo, ¿no? Entonces, transformamos a los políticos en Mesías, son los que nos van a salvar. No puede haber una elección en donde los dos candidatos plantean, como ya lo explicó Federico, no me voy a detener en eso, algunos, vamos a hablar del caso Europa, presentan programas, programas de gobierno que uno los lee, pero que si tú los lees, por ejemplo, como yo les dije, en el caso reciente, el último que leí, que es el de alcalde, que en teoría es apoyado por... ¿Cuál alcalde? El de aquí. En teoría del pueblo donde vivo, que en teoría es de Fratelli Italia, que en teoría es antiglobalista. Y es el partido de Giorgia Meloni. De Giorgia Meloni y todo el programa de gobierno se fundamenta en la Agenda 2030 y en Next Generation. Estamos hablando del partido Fratelli Italia, que es el partido de Giorgia Meloni. Patriota, antiglobalista, pro vida, bla, 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 bla. Pero la OTAN, la OTAN, que no se toca, la OTAN, que es la que ha convertido a Europa en una, en el patio trasero de los Estados Unidos, en una serie de colonias sumisas, esa no se toca. No se toca a la Unión Europea que ha destruido la mayor parte de los países de Europa. Y su discurso inicial era anti-europeísta. O sea, no se toca. Y el euro tampoco se toca. Pero, por lo menos Meloni en una sola cosa, sí, sí. Y así ha sido siempre sincera y en eso se distingue de la Lega. Y es que Meloni siempre ha sido liberal. Siempre ha creído en el balance fiscal. En otras palabras, en evitar que el presupuesto, en tratar de obtener presupuestos fiscalmente equilibrados. A diferencia de la Lega. La traición de la Lega es peor que la de George Meloni. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera leemos los programas de gobierno. No hay forma que la gente lea los programas de gobierno. Particularmente, a mí me encanta leer los programas de gobierno. Lo aprendí a hacer gracias a mi padre y ahorita, bueno, ese fue el último que leí porque no estoy monitoreando y el último documento que leí de un ex país de parte de su oposición realmente sentí primero que era una burla la redacción a cualquier persona con dos dedos de inteligencia. Entramos en la propuesta te propongo salir del problema. La propuesta no tiene coherencia alguna y adicionalmente al final del documento hay una fundamentación en dos textos que te hacen plena. ¿Ah? ¿De qué estás hablando tú? De un documento de un ex país. ¿De quién? Particular. De la oposición venezolana. pero es que no, más bueno, que está bien de la oposición venezolana. O sea, yo lo leí porque yo es que yo lo que te iba a comentar es que cualquier documento de cualquier oposición europea son todos iguales porque todos están regulares por la Unión Europea. Por la Unión Europea. Es correcto. Todos obedecen sumisamente a los dictámenes de la Unión Europea. Pero en el caso latinoamericano y esta es una parte bien interesante que la gente no entiende. La gente cree que Latinoamérica no pertenece al sur global. Es el término correcto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no leo el texto. Aplica en cualquier país, ¿ok? Ni del candidato A ni del candidato B. simplemente me guío por el fenómeno del espectáculo que cada día son más deplorables. Realmente, cada día son más deplorables en todas partes, incluso en los países más serios en Europa. El circo es realmente diseñado para una sociedad. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania. Sí, sí, o sea, cuando uno escucha... Italia no, porque Italia nunca ha sido un país serio, nunca. Y una cosa que tiene Italia de bueno la gente de aquí, el italiano es el único país donde yo me he dado cuenta y todavía no me he encontrado una persona que me defienda al partido A o al partido B. Tú le dices político, si A y B son iguales. O sea, es tan clarísimo y de hecho los niveles de abstención en Italia que ese, vamos a decir, debería ser un partido es el que siempre gana. Aquí los candidatos ganan cada vez con unas cifras ridículas. Sí, pero igual como ellos ejercen un tipo de abstención que es totalmente pasiva, completamente pasiva. Sí. Entonces, ¿qué sucede? No pasa nada. No, no pasa nada. Italia es el país que se encuentra en peor situación de toda Europa. Señores, incluso Grecia, países como Grecia, países como Portugal, países como Bulgaria, Rumania, países del este de Europa, se encuentran en mejor situación que Italia. Y eso se debe a que el italiano sí ejerce la abstención y está muy claro en que los políticos no funcionan. Pero no hace absolutamente nada, nada, nada. Ahora, yo soy un promotor del no hacer nada. Yo soy un promotor de la desistencia activa, pero lo que el italiano ni siquiera hace eso, porque si por lo menos hiciese la desistencia activa que yo propongo en mi video sobre el no hacer nada, si por lo menos aplicase eso, ya el cambio sería grande, muy grande. ¿Por qué? Porque implicaría un enorme cambio a nivel de la conciencia nacional. Pero es que el problema es que no hay conciencia. por eso es que mi propuesta de no hacer nada es engañosa. Mi propuesta de hacer nada significa recuperar la dimensión vertical como seres, como seres que pertenecemos no a un mundo plano dominado por el materialismo y el individualismo y el egoísmo, sino recuperar la dimensión vertical, la dimensión trascendental y recuperar la reconexión con Dios, con Cristo. En otras palabras, recuperar la religión porque ese es el verdadero, el verdadero, por favor, déjame terminar, el verdadero significado de la palabra de la religión. Así que mi propuesta no es una propuesta pasiva, es una propuesta de recuperación del ser interior. Recuperemos primero nuestra integridad personal antes de proponernos, antes de siquiera pensar en hacer cualquier otra cosa. Primero tenemos que recomponernos internamente. Justamente por eso, porque el no hacer nada o bueno, ninguno de los dos sirve, pero sigo doblegado a la filosofía del egoísmo, a la sociedad del consumo, a todas las banalidades que puedan existir, al yoísmo, a cosas, totalmente al hedonismo, al egoísmo, a todo, la falta de caridad, a todo. No estás haciendo nada, recordemos en el triunfo del liberalismo, señores. Olídense de izquierda, comunismo. No, es liberalismo. Es el triunfo del liberalismo en ambas bandas, incluso en la banda de lo que antes se llamaba izquierda. Exacto. Es la definición de Pasolini cuando define el antifascismo, el antifascismo de, el fascismo de los antifascistas. O sea, los antifascistas son fascistas. ¿Por qué? Porque están completamente doblegados a la sociedad de consumo, son americanamente pragmáticos. O sea, para Pasolini ser fascista ya no tenía nada que ver con el fascismo original, sino con la sociedad de consumo. Disculpa, me olvidé de traer agua, para mí es indispensable. Entonces, 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 ¿qué ocurre? De hecho, hemos totalmente banalizado los términos de fascismo, nazismo, se usan ya muy ajenos a lo que realmente significan incluso en sus conceptos originales. Se debe recuperar eso y cada día se profundiza más. Yo ya ni siquiera hablaría de una sociedad líquida, yo no sé si el término se ha apropiado o no, quizás conversando con el profesor Eric del Búfalo me diga si está bien o no, yo veo una sociedad evaporada porque es que ya no hay nada. O sea, ya ni siquiera es agua, ya no es un líquido, ya no hay nada, es vapor. Lamentablemente vivimos en un mundo dominado por la filosofía del egoísmo, eso se traslada a las democracias, eso se traslada a buscar mesías, al no tener esa búsqueda vertical de la que habla Federico, el ser humano necesita creer más en los tiempos difíciles, entonces busca el mesianismo en líderes políticos en donde incluso los equiparan en Jesucristo en las campañas electorales, algo característico que podemos ver en los últimos años en todas partes es la manipulación religiosa del tema, pero no puede ser distinto porque incluso la propia iglesia católica se está dedicando a eso, no sé, o sea, de hecho para las elecciones de la Unión Europea el presidente de la Conferencia Episcopal Italiano Supi del cual tengo que hacer voy a hacer apenas unas menciones porque el tema al final es difícil describir a Supi sí, tengo que hablar primero de dos personas que de verdad fueron hombres de fe no, 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 y después caer en Supi bueno, el señor Supi junto con otro personaje que se llama Mariano Crociata previo el día previo las elecciones de la Unión Europea tienen un bellísimo documento donde hablan de querida Unión Europea imagínense cómo comienza algo así como querida Amazonia bueno, querida Unión Europea Amazonia que es de Bergoglio esta es querida Unión Europea donde hacen referencia a que la Unión Europea es el modelo de la casa común ok que se pretende llegar con la franja no, 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 la casa común de Bergoglio estamos hablando de laudato si estamos hablando de la carta de la tierra estamos hablando del capitalismo inclusivo estamos hablando de la gobernanza global estamos hablando de una Unión Europea que hasta yo creo que hasta su último respiro Joseph Ratzinger la denunció porque excluyó las raíces cristianas ok hay infinidad de documentos donde Ratzinger expone todo el tema de la denuncia de lo que iba a sacar de la ruta que estaba tomando la Unión Europea bueno ahora tenemos es increíble la anticipación de Ratzinger con respecto a eso yo en estos días voy a hacer un video sobre Ratzinger justamente con respecto a las objeciones que tenía Ratzinger con respecto a la implantación definitiva del liberalismo en Europa se los advierto para aquellos torombolos y tarambanas que pretenden seguir engañando a la gente haciéndole creer que Ratzinger era un papa liberal de hecho los que se abanderaron con la defensa de Ratzinger provienen de periódicos liberales son liberales pero bueno ellos son se transformaron en los dueños de la verdad de Ratzinger con esas teorías donde Ratzinger no renunció y qué casualidad vienen del mundo militar y del mundo liberal esto esta gente esta secta además que es muy misteriosa y que a mí me da muy mala espina de los que dicen que Ratzinger no renunció la renuncia de Ratzinger fue algo encubierto él estuvo utilizando toda una especie de lenguaje codificado para tratar de hacerle entender al mundo de que él no había renunciado o sea toda esta teoría del código Ratzinger señores se los ruego aléjense de eso porque lo que hacer es poner a Ratzinger primero como un mentiroso porque eso es una operación una operación sismática es una operación plenamente sismática de lo poco que queda de la iglesia católica en general para finalmente llevar lo poco que queda hacia el carril del liberalismo ¿verdad? no puede haber catolicismo y liberalismo ya lo he repetido miles de veces pero esa es la esa es la digamos la el objetivo de la operación en causar al cristianismo hacia un eventual camino hacia el liberalismo de forma de anularlo anularlo y por fin eliminarlo señores todas las religiones tradicionales están en peligro y les voy a advertir una cosa lo dije ya lo dije hoy y ya lo advertí en mi serie sobre la guerra del templo incluso el judaísmo todas el judaísmo verdadero el judaísmo de la Torah no el judaísmo de la Cábala el judaísmo pero si vemos como los están persiguiendo por favor es muy importante que no me está por explicar esto con claridad no el judaísmo de la Cábala no el judaísmo del Talmud quieren van quieren eliminar al judaísmo verdadero al judaísmo que hoy en día llaman ultra otro doxo de la misma manera como a cualquier opositor lo quieren llamar ultraderecha ultrafascista eso no es judaísmo ultraortodoxo ese término es una idiotez inventada por la prensa son judíos verdaderos son judíos de la Torah y son enemigos del sionismo porque el principal enemigo del judaísmo el verdadero es el sionismo especialmente el sionazismo fue el sionismo señores algún día lo voy a explicar el que contribuyó a la matanza de 6 millones de judíos durante la segunda guerra mundial el sionismo el sionismo es enemigo del verdadero judaísmo ahora fue así de hablar bueno entonces que podemos esperarte si vemos hablando del caso de Zupi y de el señor que se me olvide el nombre de Mariano Crochata haciendo una invitación al voto para tener esa unión europea a la medida de las necesidades del globalismo a las medidas y necesidades del globalismo entonces que ocurre en Venezuela vemos a la conferencia episcopal el deber ser ok y bueno y en Argentina también vimos no tenemos que votar hay un documento no recuerdo el nombre en este momento y no recuerdo exactamente tampoco cuál fue el papa no creo que fue Pablo VI pero puedo estar equivocada con relación al voto cristiano cuáles son los principios que un cristiano debe de tener a la hora de votar el cristiano o sea pero ahora nos impone es simple es muy simple o sea exacto y no solamente es ¿sabes cuáles son los dos principios simples? o sea reducidos a su forma más simple un cristiano no vota por el liberalismo uno un cristiano no vota por el comunismo dos yo después se los hago llegar cuando en algún lado lo tengo entonces al final vemos una iglesia que lo que hace que terminó siendo lo que Raxiñez denunció los años 50 una izquierda una iglesia de izquierda de partido ¿no? el partido de Cristo de izquierda el partido de Cristo de derecha porque tal cual ahí ya estamos entrando en lo que después sería la teología las diferentes teologías de la liberación y la teología del pueblo y otras no 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 estoy hablando de que la iglesia dejó de ser cristocéntrica para pasar a ser parte de los partidos políticos ya estaba totalmente penetrada por el sistema el sistema pretende construir una religión universal única por eso vemos el ecumenismo que promueve una universal ecológica única la madre tierra el ecologismo que propone el ecumenismo que propone Bergoglio no es el mismo ecumenismo escatológico que predicó la iglesia católica desde el concilio vaticano segundo no es escatológico porque cada quien representa su identidad es el respeto mutuo entonces entonces qué ocurre porque sabían y este es un dato muy muy interesante Juan 23 y cuando en una conversación le preguntan por qué habla al micrófono por qué habla al concilio vaticano porque manda a ser el concilio vaticano segundo y él dice bueno se creó la ONU que se encargará de la paz del mundo se creó la FAO que se va a encargar del hambre y nosotros tenemos que crear un organismo dedicado a la fe ya sabían todo ya sabían todo lo que se venía construyendo por una medida en la ofensiva exactamente porque además si ustedes revisan el documento fundacional de la UNESCO se van a llevar una gran sorpresa ay Dios mío entonces entonces ¿qué ocurre? al final incluso la propia iglesia en vez de llamar a la conciencia como hacía Bifi diciéndole creen en los partidos políticos no no aquí vemos una iglesia que promueve el culto al candidato mesiánico lo vemos claramente en Estados Unidos estamos entrando por fin en el tema que es el tema claro pero es para que la conversión de la política en mesianismo entonces vemos los curas o sea curas cuando digo curas hay de todas las tendencias religiosas porque vemos judíos vemos protestantes vemos católicos y vemos cristianos o sea protestantes musulmanes no musulmanes no en las campañas electorales americanas bien sea con el candidato A o con el candidato B lo vemos con Donald Trump y lo vemos lo vimos con Biden porque la 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 campaña electoral americana está dominada por el psionafismo entonces ahora resulta ser que las campañas electorales se transforman en cultos religiosos ecuménicos donde donde el candidato es el que nos va a salvar bueno tenemos un señor Viganó que dice o dijo mejor dicho en el 2020 que el cateco era Trump y que además el único líder capacitado para salvar para salvar a Occidente era Donald Trump era un católico el único líder capaz para salvarnos es Dios es Cristo tan sencillo como eso pero entonces pero lo vemos en Estados Unidos lo vemos en Europa también la campaña de Meloni muy religiosa lo vemos en Latinoamérica bueno en Latinoamérica es el pan nuestro cada día y realmente es ese es ese sincretismo que realmente es el sincretismo ecuménico de la carta de la tierra de la de la construcción de la nueva religión universal porque en el caso latinoamericano era principalmente católica y eso ha sido era ya no lo es y porque además Rockefeller y también Russell señalaron que había que construir unos nuevos católicos en 1912 y Rockefeller en 1968 que había que construir un nuevo tipo de católicos en Latinoamérica que se adaptaran a las medidas y necesidades de Estados Unidos Federico ya por fin por fin tuvo el tiempo de leer ese famoso documento que yo descubrí que yo descubrí que siempre les hablo de Ratzinger un documento de Ratzinger que es del año 1985 señores en plena era Reagan y en donde ya Ratzinger ha entendido para dónde vamos y cuál es el objetivo son los objetivos del liberalismo y cuáles son los estragos que va a hacer el liberalismo en todo el planeta entonces ese documento para mí el día que yo lo descubrí que además fue por casualidad increíble increíble por eso siempre les hablo no quería adelantarlo porque creo que merecía un programa especial Federico por fin tuvo el tiempo de leerlo y ha quedado está en shock está en shock con el documento es impresionante yo de verdad nunca me he encontrado con una mente tan impresionante como la de Joseph Ratzinger la verdad es que yo nunca me he encontrado con una mente tan clarividente con una capacidad de anticipación tan clara como la de Ratzinger con una cultura tan extensa como la de Ratzinger con una profundidad tan extensa como la de Ratzinger yo realmente creo que Ratzinger es un prodigio es realmente un milagro es algo que es alguien que nos mandó Dios para iluminarnos pero para iluminarnos no a todos no la intención no era es iluminar a las masas a Dios no le interesaba en los más mínimo iluminar a las masas porque seguramente se dio cuenta de lo inútil que es eso y por lo tanto nos mandó a Ratzinger para iluminar a las pocas personas capaces de percibir ciertas cosas y es por eso que al final Ratzinger habla de que la iglesia terminará siendo una iglesia reducida a su mínima expresión es que claramente para un cristiano el cristiano no busca masas el cristiano busca fe o sea la verdadera iglesia el gran error ¿sabe cuál fue? el cristianismo convertido en religión masiva y además de poder entonces entonces eso es uno de los documentos después están los documentos sobre Europa que uno se queda no quería saber nada de eso ni de religión de masa él quería difumir el cristianismo a todo el planeta que se multiplicara el evangelio el evangelio pero él no quería saber nada de estructuras de poder ni nada de eso absolutamente entonces el cristianismo le interesa en la fe el verdadero cristianismo Cristo no fundó el cristianismo el cristianismo fue fundado por otras personas siglos después entonces al final vemos que si hasta la iglesia se ha vuelto un instrumento que apoya candidatos ¿sabes? se ha vuelto parte de este show entonces entonces eso tiene ¿para qué están las conferencias epistopales? bueno eso ha sido un nido de lacranes toda la vida la función principal de la conferencia epistopal eso ha sido un nido de lacranes toda la vida tú tienes que leerte las conferencias que daba Raxi siendo cardenal en las conferencias epistopales eso siempre ha sido un nido de víboras entonces ¿qué ocurre? víboras altamente venenosas para la sociedad sí entonces ¿qué pasa? y no son solamente los jesuitas no son los jesuitas olvídense de que son solamente los jesuitas si esa es otra sacúdanse esa estupidez de la mente de que son solamente los jesuitas el que diga que son solamente los jesuitas no sabe nada no tiene la más puta 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 idea de lo que se trata y ¿sabes qué? el profesor Sonjans ¿era jesuita? era jesuita así que esas conspiraciones de los jesuitas los jesuitas y los jesuitas sí mire es que aquí para inventar es como lo del Vaticano II y lo del Vaticano II el gran caballito de batalla que denunció y dijo que era un deber era un deber de nosotros los creyentes en Cristo denunciar y defender la verdad entonces vivimos volviendo al tema electoral el tema electoral y el circo electoral donde cada vez son más patéticos en Occidente donde cada vez nos tratan más como idiotas no solo Venezuela no no estoy hablando Occidente Occidente donde tú dices pero es que yo no soy tan vieja o sea soy vieja pero no tanto tengo 49 años voy a cumplir 50 años ahorita yo que soy claro pero yo que soy un fósil bueno pero es que para la juventud no nos ven como unos ancianos ¿no? yo he visto cosas de las campañas electorales que tú dices oye o sea en nuestra época nos trataban como idiotas pero por lo menos había un disimulo ¿eh? no 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 es distinto pero lo que yo de ahorita yo he visto para llamar al voto la actual generación de políticos la actual generación de políticos es mil veces peor que la anterior la anterior generación de políticos la cual a su vez ya era una decadencia y una degradación muy preocupante de lo que había sido la anterior sí estamos en la tercera generación de políticos venezolanos de la democracia no no y la forma de hacer campaña y llamarlo y llamar a esta gente como como por ejemplo María Corina Machado o Ramos Ayub o cualquiera de estos ¿cómo se llama? Capriles se va a llamar los políticos señores llamar los políticos es yo felicito al venezolano por su buen sentido del humor porque calificar a María Corina Machado como una política de verdad que hay que tener muy buen sentido del humor de verdad que sí los felicito por conservar ese buen sentido del humor en circunstancias tan difíciles bueno pero fíjate volviendo al tema de la iglesia hay una monja que se montó y le dio la bendición y le dio rosario estás bendiciendo a alguien que ojo a vertir no estamos defendiendo a Maduro Maduro no tiene perdón tampoco Chávez pero es que bueno ahora Chávez ya murió ahora nos estamos ocupando de Maduro yo no me voy a poner ahora a recordarme de Chávez lo que hizo no lo que no hizo yo me ocupo yo te voy a decir una cosa porque justamente es un tema que yo le dediqué muchos años de estudio es verdad y creo que lo conozco y no me da la gana de hablarlo no me da la gana de hablarlo porque es una pérdida de tiempo exacto ok comenzando que personajes como la señora María Corina Machado bastante que me tomaba frases y me las plagiabas para sus campañas por ejemplo sin ni siquiera saber qué era no sólo de mí ok y no lo decía yo mis propios seguidores me lo decían cuando yo hablaba del mal lamentablemente cometió errores en mi investigación en el origen y gracias a Ratzinger a mi profesor Sonjans pero que si alguien conoce Latinoamérica al dedillo son ellos yo que te presenté a Ratzinger sí pero él entonces entonces qué ocurre pude corregir los errores del origen todo lo que esté bajo el paraguas de la agenda 20-30 que se conoce hoy en día que en realidad es el programa 21 que en realidad son los objetivos del milenio ok y la agenda 20-30 que en realidad vienen de la época de Rockefeller sí que además vienen que en realidad vienen de la época pero déjame terminar déjame terminar ahora a mí que además en realidad Estados Unidos determinó junto con la trilateral en los años 70 con el Club de Roma el Club de 68 o sea por ahí empieza que el sur global no se debía desarrollar de hecho todo el programa hacia Latinoamérica de calidad de vida del señor Rockefeller que para desgracia nuestra el hombre se enamora de Venezuela realmente se enamoró se enamoró y la consideró siempre su laboratorio personal ellos primeros qué hacen te seducen te crean la abundancia pasó igual en Italia pasó igual en Italia el boom la Dolce Vita ¿sabes? para después la caída libre que las cosas valgan dos lochas y cuando las cosas valen dos lochas la gente migró porque aquí el nivel de migración de Italia es grandísimo pasa que esas son las cosas que no se dicen nada más migran los venezolanos ¿ok? por el tema económico por cierto están migrando en masa los ingleses en Europa los ingleses están llenando Portugal y están llenando España incluso se están yendo para Venezuela incluso en Italia hay gente que se está yendo para Venezuela en Inglaterra hay gente que se está yendo para Venezuela la gente está huyendo de la Unión Europea ¿ok? y los que más pueden se van a hacer se van a hacer para dar un consejo no se vengan para Europa por favor o sea Europa Europa no es ni se les ocurre la gente está huyendo yo sé que la situación en Venezuela es difícil lo sabemos pero la situación en Venezuela es difícil y en este caso son unas elecciones muy particulares muy particulares que es difícil hacer un análisis serio en el sentido de que hay que verla no desde el punto de vista local sino desde un entorno geopolítico de la guerra no, pero yo puedo resumir yo puedo lanzar un ratito por ahí no, no, no pero yo quiero esperar ahorita no porque hay que esperar los resultados el tema es delicado ya lo medio adelantamos en el programa anterior no, no en la tertulia anterior habla tú lo adelantaste yo lo que quiero lo único que quiero decir es que si gana María Corina a María Corina le van a lanzar un sacudón un caracazo tarde o temprano más nada yo no quiero decir nada de Venezuela porque no me gusta lo que veo no me gusta lo que veo e independientemente gane quien gane Venezuela no es una isla en medio de la gobernanza global para que Venezuela Brasil Argentina Colombia Chile Italia Alemania Estados Unidos para que estos países sean vuelvan a ser libres lo primero tiene que derrumbarse el sistema global de la gobernanza global mientras tanto ningún país con ningún candidato con ni en Iberoamérica ni en Europa ni en África ni en ninguna parte en ninguna parte que esté bajo el paraguas de occidente libre y democrático liberal va a mejorar nada va a mejorar todo va a empeorar no importa en qué parte del mundo esté los tiempos que nos vienen son muy difíciles para todos en todas partes del mundo porque lo que buscan es el exterminio para construir un mundo nuevo genéticamente perfecto y cuando hablan de eliminación de los pobres de pobres entramos todo la clase media fue la primera la clase media profesional a la que aplastaron por eso es que están comprimiendo las clases sociales la precarización clase media para abajo para abajo para abajo hasta alcanzar y a la clase anteriormente clase trabajadora proletaria según los comunistas a esa a esa sí ya llevarla directamente a niveles que son de hambre son de hambre aquí en Italia ya tenemos nueve millones de italianos en pobreza crítica y otra cosa en pobreza crítica señores y otra cosa a mí Italia me recuerda mucho lamentablemente a Venezuela en el 2014 siento que en Italia vamos a sellar por eso no se empiecen a sorprender independientemente quién gane en Venezuela que ocurra un proceso de migración de venezolanos regresando a Venezuela ustedes no saben no tienen idea en lo que se está transformando porque en Venezuela no pueden hacer nada saben por qué porque son los Estados Unidos los que no van a hacer nada para evitar que en Venezuela ocurra una operación caos la operación caos de los Estados Unidos es una operación a ser aplicada en forma global ya yo lo advertí en un video anterior en el cual hay que extraer un short en donde yo advertí cuidado Iberoamérica porque los Estados Unidos no van a permitir que Iberoamérica se les escape de control lo que está pasando en estos momentos en África en donde los países africanos se están sacudiendo de Francia se están sacudiendo de Inglaterra se están sacudiendo de los Estados Unidos por fin el proceso de verdadera descolonización comenzó en África los Estados Unidos no van a permitir eso en Iberoamérica ¿qué significa eso? muy difícil anticipar algo pero yo les puedo decir que el método preferido de los Estados Unidos siempre es operaciones caos a las cuales se le suman después operaciones de estrategia de atención o sea atentados terroristas operaciones terroristas después vienen otras cosas así que cuidado eso podría ocurrir con Venezuela pero podría ocurrir con cualquier país hay unas declaraciones del comando sur demasiado abiertas Federico lo que quieren hacer o sea ya estamos llegando a un punto porque la gente está tan idiotizada que dicen lo dicen más que además yo siempre lo he dicho siempre dicen lo que van a hacer lo que pasa es que la gente no lee la gente no lee entonces ¿qué pasa? lamentablemente la situación de Europa va a ser muy grave Latinoamérica ya ha sido anunciada un millón de veces de que debe de que la van a reconquistar por eso vemos a Borrell vemos a la a la verde de los alemanes Europa está totalmente conquistada Latinoamérica ah ok ok el patio trasero el patio trasero entonces ¿qué pasa? o sea a Macron igual a los todos todos ellos se la pasan también aquí en Europa déjense de creerse que son oposición y que no son les están montando un show en la cara aquí el que va a decidir el destino ¿verdad? que ese es ese es el gran dilema que hay ahorita que hay una ventana de oportunidad para descolonizarse y dejar de ser patio trasero que nunca lo hemos dejado de hacer nunca ha habido organización para eso entonces sí pero algún conflicto es muy distinto el caso africano claro no no hay países en Latinoamérica que yo les digo que ni después del apocalipsis sé cómo van a terminar porque la gente está porque los africanos sí se estuvieron preparando durante años en verdadero secreto en verdadero silencio y también saben que pero cuál es el origen y además los africanos sí es verdad que hicieron algo que yo vengo diciendo desde hace años estuvieron preparando en absoluto silencio y volando siempre por debajo del alcance del radar del enemigo siempre fue una acción clandestina y en eso recibieron gran ayuda y gran asesoría por parte de los rusos y de los chinos que le indicaron cómo se debían hacer las cosas esa suerte lamentablemente en Iberoamerica no la hemos tenido ¿por qué? porque la repartición del mundo después de la segunda guerra mundial impidió impidió que bueno que la Unión Soviética primero y Rusia después se metiese en había que respetar ese patio trasero americano de Estados Unidos había que respetar o la KGB actuó muchísimo en Latinoamérica pero siempre como un frente secundario y los chinos ahora que están entrando en Sudamérica no, ahora no llevan tiempo pero lo que más bien yo quería decir no es que ahora están entrando en Sudamérica lo que más bien yo quería decir es que la entrada de la inversión china a Sudamérica ha sido dosificada con muchísima prudencia por los chinos justamente porque los chinos saben que se están metiendo en el patio trasero de los americanos yo les voy a decir algo y si ustedes leen la bibliografía que yo he leído y la he compartido con ustedes si la quieren buscar y leer es su problema realmente como se los he dicho los mismos que destruyeron Europa son los que destruyeron latinoamérica y eso incluye Venezuela entonces para mí realmente los criminales no son los títeres son los que idearon son los que idearon la destrucción la refundición de los países de latinoamérica y con especial ensañamiento en Venezuela por eso yo no me concentro en los títeres porque ya yo sé el origen porque la iglesia católica lo denunció porque cuando hablamos del sur global Venezuela es parte del sur global entonces ¿qué hago yo seguir peleando con los títeres si todos son parte del mismo circo mientras los latinoamericanos no tengan la claridad del origen de su problema para seguir hundiéndose en la mierda porque cada día latinoamérica va a estar peor porque creen que los que los van a salvar en realidad son los que decidieron su destrucción decidieron que no se debían desarrollar porque era una amenaza para el norte global los liberales imagínense ustedes busquen lean lean el nuevo desorden mundial lean la cara oculta de la ONU lean y sigan creyendo que se trata de comunismo sigan sigan con ese con esa leyenda con esa estupidez metida en la cabeza por cierto hablando de eso dentro de las estupideces que nos han metido que nos han metido que nos hemos tragado todos voy al baño que nos hemos tragado todos resulta ser que nos metieron en la cabeza que la unión soviética era la culpable de la destrucción del catolicismo y de la iglesia católica solo es cuestión de que lean a los verdaderos actores de la iglesia católica a quien denuncian denuncian a Occidente y denuncian abiertamente que a Estados Unidos o es casual que Ratzinger dijera que no fuera el presidente de los Estados Unidos a su funeral ay es porque es que era Biden porque Biden es abortista no señores no fue por eso independientemente porque para Ratzinger lean como denuncia la iglesia católica desde las desde las bombas atómicas industria de la cultura de la muerte a quien se la chaca a quien se la chaca entonces mientras sigan creyendo todo lo que dicen los medios todo lo que le dicen los periodistas y no busquen los libros y no busquen las fuentes primarias de autores serios busquen la documentación de la ONU directamente desde esa época en lo que se define la década de los 90 la gran década de las conferencias van a seguir siendo unos credulinos 1968 la planificación humana como derecho humano claro para tener un mundo genéticamente perfecto tiene que haber una planificación humana y esa planificación humana no es otra cosa que la planificación familiar pero resulta ser que ahora todo es el aborto es exclusivamente el aborto más para ser un buen católico tiene que rechazar el aborto por eso sí el aborto en occidente porque mientras tanto se hacen campañas de esterilización silenciosas en África se hacen experimentos en África denunciados por la propia iglesia católica ok y se hacen infinidad de cosas en los países pobres pero todo el mundo lo que pasa es que son providas pero providas de las personas de cierto nivel con ciertas características raciales no de los pobres o ustedes ven campañas prohibidas en los barrios populares no ahí lo que van a encontrar son los sistemas de planificación familiar porque no los pobres no deben reproducirse con esto cierro y lamentablemente no sé lo que va a pasar en mi país pero lo que yo te sí tengo claro es cuál es el origen del problema gracias a Dios lo logré ver por Ratzinger ¿qué sería? que la gente lea ya yo no ok o sea que la gente es que además el sistema educativo no no Federico no no es el sistema educativo quien destruyó Venezuela fue el norte global ok porque así lo determinó y Venezuela por su ubicación geográfica por su recurso por ser el laboratorio personal del Rockefeller ok y de los mazones en el siglo XIX ok o creemos que el señor Sosa el papa negro llega a ese cargo por casualidad creo que es un buen premio que le dieron esa es una clave importantísima le dan el informe Rockefeller lo que pasa es que no lo van a entender y por eso no porque sean brutos sino porque ustedes están totalmente contaminados con todo lo que leen leen mierda leen mierda sobre Venezuela entonces no van a entender el documento ni que se los diga hay un documento que es el informe Rockefeller donde claramente yo te aseguro que por ejemplo en paz descanse Alberto Garrido o incluso el profesor Agustín Blanco Muñoz leen ese documento y les va a pasar como a mí pero entonces para qué se los vaya a mandar a leer si no es que la gente ya ni lee ya ni lee no pero para no leer de todas maneras bueno lean yo siempre los mando a leer lean fuentes primarias pero si no sigan sigan votando por una promesa donde todas las cosas en el mundo en general van a empeorar si usted cree que Venezuela es un islote ajeno al mundo bueno se lo respeto se lo respeto pero el escenario el escenario cada día es peor y el mismo fenómeno que ustedes ven en Venezuela donde una pequeña élite cada día vive mejor donde cada día son más materialistas donde cada día son más donde se ha creado una nueva burguesía donde cada día donde cada día son más clasistas y más racistas donde vemos zonas que parecen Brickle en Miami y el resto aplastado bueno lo mismo lo mismo exactamente igual ocurre en Italia exactamente igual ocurre en España exactamente igual ocurre en Alemania en Alemania sí igual ocurre en Francia qué casualidad estamos hablando de gobiernos que estaba ocurriendo en Alemania incluso en el pueblito donde vivíamos en Alemania en Alemania el nivel de pobreza el nivel de destrucción cuando Europa te enseña a entender Latinoamérica porque en Europa es donde uno ve todo con plena claridad en Latinoamérica estamos contaminados además si no manejamos otro idioma con la 100% propaganda atlantista y es lo que consumimos desde que nacemos no hay otra no hay otra entonces por eso uno repite como un imbécil lo que te dice pero después si tú te sales y no solo el sistema educativo bueno pero es que el sistema educativo en todo en todo el paraguas occidental no solo en Venezuela es todo parte desde la desde la UNESCO es todo igual lo que pasa es que cada país tiene su propia particularidad y lo adaptas pero esta es la homogenización o sea no hay diferencia o alguien me puede decir cuál es la diferencia de los objetivos del milenio que se predicaban en Latinoamérica la izquierda versus los objetivos del milenio que se predicaban en la Unión Europea en la época díganme cuál es la diferencia o sea en la Unión Europea liberal ¿cuál es la diferencia de la Agenda 2030 que predican los comunistas de izquierda lo siguen llamando comunista al comunista otanista Pedro Sánchez ¿ok? muy comunista Pedro Sánchez este con la Agenda 2030 de la patriota católica liberal atlantista otanista Meloni ¿cuál es la diferencia? la Agenda 2030 es una sola y ahora la Agenda 2030 estamos en casi 2025 pero esto viene de lejos como se los vengo a decir entonces al final bueno mira cada quien decide la situación no importa qué país se encuentre cada día va a estar peor esto está tomando ritmos muy 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 acelerados exacto es impresionante de un día para otro por ejemplo ya y por eso quería hice esta referencia a Zupi con el tema electoral pero en paralelo los eventos de de la inauguración de los Juegos Olímpicos ayer en Francia que todo el mundo quedó escandalizado fíjese para Zupi la Unión Europea es la casa común y es el modelo bueno el señor Zupi dice en un evento de lo que decir aquí en Italia que no hace falta se le preguntan si hace falta ser religioso o tener fe y él dice no lo importante es que si uno sea la caridad o sea estamos o sea el modelo de la iglesia de esta iglesia que no es católica es el de la caridad científica entonces ahí nos vamos a los años 1800 cuando se implanta la caridad científica suplantando verdad a través de la filantropía para suplantar el rol que tenía la cristiandad la familia verdad la comunidad se lo quita y la caridad científica que nace en Inglaterra pero después inmediatamente es trasladada a los Estados Unidos es todo un tema discriminativo eugenésico en donde se porque ellos deciden a quien quien merece y quien no merece es la primera forma de nazismo si porque ellos deciden quien merece y quien no merece la ayuda surgen leyes y apoyan leyes horribles como las leyes de los feos en Estados Unidos entonces vas a ver las leyes raciales porque viene todo tras el tema migración la guerra civil la guerra civil la pobreza que se llegó al pauperismo entonces había lo que ellos definían como gente fea pero era gente discapacitada era inmigrante era gente pobre en aquel momento por eso yo hago tanta referencia al pauperismo la clase media gente que trabajaba o sea no estamos hablando de los pobres gente bien llegó a un nivel de pobreza que ya no era pobreza era por debajo de la pobreza que se definía como pauperismo que hacían estas leyes estas personas tenían prohibido estar en las calles no podían verse se crearon asilos donde se ocurrieron cosas horribles o sea campos de concentración en esta forma sí y de hecho hay denuncias hay trabajos de investigación en Estados Unidos increíbles son historias que además está interconectado el racismo con la eugenesia y con la pobreza es la guerra contra la pobreza desaparecerá de los pobres entonces este es el video esto es un pequeño adelanto sobre la segunda parte del video que hice sobre Inglaterra que voy a hablar es en realidad de Estados Unidos porque a su vez yo también voy a hacer mi serie bueno yo algún día la terminaré yo estoy como yo estoy esperando que el mundo se acabe porque yo soy muy como bifi muy escatológica pero bueno en vista que el mundo no se termina acabada bueno una vez que termine con ciertas cosas que estoy haciendo la retomo pero mientras tanto yo estoy dando la oportunidad que el mundo se acabe para no hacer el video es un tema complejo ya te lo digo vas a tener que hacer el video si si yo creo que si es impresionante porque son historias que nosotros no conocemos es una historia real de hecho tenemos todo el tema de los indígenas por eso es lo que yo siempre he dicho ah lo del exterminio indígena exterminio indígena exterminio de personas con algún tipo de discapacidad por ejemplo no 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 bueno pero es que hitler toma como modelo genésico y su ideal de modelo el mejor modelo el genésico es Estados Unidos el modelo ejemplar hey hay dos párrafos donde en en mi lucha en mi lucha donde abiertamente además dice que Estados Unidos fue el país elegido para ser la gran potencia que es por sus raíces germánicas ¿sabes? lo cual es cierto lo cual es cierto entonces ahí me acordé de las raíces germánicas de Trump entonces entonces ¿qué pasa? hay todo una historia en un momento claro la raíz germánica no es porque por origen porque el origen es británico pero la gran inmigración germánica es la que al final determina el curso entonces ¿qué pasa? bueno resulta ser que volviendo al punto de inicio y ya para cerrar el programa vivimos en un mundo construido sobre la mentira no solo es electoral o sea por ejemplo todo esto es historia estoy trabajando con los archivos oficiales y tú dices increíble ¿dónde está la humanidad aquí? ¿dónde está la humanidad aquí? y es la misma era ¿verdad? que por cierto ciertos filántropos que se dicen anti-WOC por cierto a mí el tema o sea el tema de la ideología me parece que es una distracción profunda personalmente sin duda es un tema de distracción de hecho por eso jamás me van a ir hablando del tema todo se concentra en la década de 1800 en adelante cuando nace la eugenia todo la década crítica es la más crítica de todas es la que la comprendida entre 1870 hasta el inicio de la primera guerra mundial sí pero incluso entonces yo estoy concentrada en esa época la belle época correcto de hecho cuando tú te concentras en esos años vas a ver es interesantísimo ves las leyes tú dices no puede ser que esto fuera una ley y la gente lo aplaudía ves en esos años mira Inglaterra es eugenia al máximo y directamente Estados Unidos Alemania haciéndole la competencia a Inglaterra y Estados Unidos y Estados Unidos ganándole a todos exacto esa es la parte que no dice Estados Unidos ganándole incluso a Inglaterra e incluso a Alemania en cuanto a leyes eugenésicas porque además los Estados Unidos van más lejos en Estados Unidos van más lejos van Estados Unidos hay negros y por lo tanto ellos pueden ejercer la una un tipo de eugenicia aún más profundo en Inglaterra no hay tantos negros hay pocos relativamente en Alemania prácticamente no los hay en Estados Unidos si los hay son millones pero es que además en Estados Unidos hay una enorme población indígena y por lo tanto ya han podido también aplicar el método de exterminio a la población indígena Canadá también por eso es que Hitler considera Estados Unidos la nación número uno el ejemplo el mejor ejemplo a seguir para su modelo genético en Alemania inspirarse a la hora de redactar leyes raciales en Alemania entonces lo que al final es lo que decía Raksiner vivimos en un mundo construido sobre la mentira no solo es el tema electoral el tema electoral es una sola cosa pero vivimos un mundo construido sobre la mentira por ciento hablando del tema genésico el propio Raksiner y todos ellos Pablo VI Juan Pablo Raksiner se cansó Raksiner de hecho en Estados Unidos en Nueva York lo dijo dijo que el fantasma de la ideología que arruinó su infancia no había desaparecido del peligro también lo dijo en Inglaterra y en Estados Unidos o sea tú a un Pablo VI a un Juan Pablo II a un Raksiner y además Raksiner todos vamos a decir como que los mentores a lo largo de su vida eclesial de Raksiner fueron parte de la gran oposición antinazi en Alemania que existió el león de Baviera ¿no? sí de hecho quieren quitar el nombre el león de Munich quieren quitar el nombre de su calle porque su pensamiento era no acorde con la forma de ser del mundo gran opositor al al héroe al nazismo de hecho tengo 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 un documento por aquí estoy trabajando a ver si lo encuentro entre todas las pestañas aquí está ¿ves? este los los obispos americanos explicaron a los católicos su alianza con los rusos los nazistas los conocían bien y por eso los temían los nazistas el nazismo que tenía pánico a la iglesia católica y aquí está todo explicado es un artículo interesantísimo porque da datos muy interesantes de hecho yo siempre recomiendo leer el libro mi vida de Ratzinger porque te da unos datos y el fascismo italiano también tenía pánico a la acción católica italiana especialmente la dirigida por cierto personaje muy inteligente que todas las miras del fascismo italiano estaban concentradas sobre él de la acción católica en Italia y los servicios de inteligencia del Vaticano estaban dirigidos por una sola persona durante la época del fascismo un tal Bontini que después sería nada más y nada menos que Pablo VI entonces cuando Pablo VI empieza a ver todo Pablo VI sabía que le vas a explicar a ellos que era el nazismo el nazismo para nosotros es lo que sabemos de nazismo es nada cuando uno empieza realmente a estudiar lo que es el nazismo y lo que hizo el nazismo te das cuenta y creo que es intencional que no se exponga verdad lo que realmente fue esa ideología criminal de verdad el nazismo está actuando ya hoy en día pero la iglesia católica que dice compara la deriva totalitaria del liberalismo que nos está tocando vivir con el nazismo y que la principal herramienta son dos el marco jurídico o sea los médicos y juristas yo quiero ser concreto en este sentido la guerra en Ucrania es nazismo sí y lo que estaba sucediendo en Israel en Palestina sobre todo en Gaza es nazismo señores es sí o nazismo pero es sí y es importante entender lo que toda la complejidad de lo que era la ideología criminal del nazismo en donde porque además este lo que pasa es que son yo son ya dice estos neonazistas los llaman en España están surgiendo movimientos neonazistas casi con el mismo logo del batallón a soft pero con una cruz porque todos son católicos en Venezuela también en Venezuela no sé yo no le digo yo no le estoy haciendo ningún seguimiento Venezuela este en España sí que están aquí aquí para mí eso es un acto fascista acá aquí en Italia aquí en Italia los hay sí los hay lo que pasa es que en Italia como hay tantos grupos pero para para un momentico en Italia hay muchos grupos neonazistas que son mínimos constituidos por mínimos por pequeñísimas cantidades de personas pero por eso te digo pero sí los hay pero posiblemente Latinoamérica también los debe de ver pero lo que sobre todo en el cono sur sí lo que yo quiero decir es que por ejemplo para para son eso no son los importantes los verdaderos nazis son los que están arriba de cuello blanco correcto los filántropos no estos grupitos de neonazistas correcto correcto totalmente de acuerdo o sea estos son las altas élites exactamente el alto nivel de las élites sobre todo el alto nivel de las élites que están relacionadas con las altas finanzas con la gran banca internacional que es una sola desde hace más de un siglo y que tiene y que tiene como un anillo secundario al complejo industrial militar tecnológico esos son el verdadero poder por cierto ellos son el verdadero poder y por cierto los verdaderos nombres que dominan los verdaderos nombres que mandan no son conocidos bueno mira y para cerrar para que vean lo que es la propaganda este documento del nazista que les comenté sobre el nazismo de la iglesia es un dato muy interesante porque él dice que hasta la muerte de Pío XII saben que hay toda una campaña contra Pío XII siempre la ha habido de que apoyó a los nazis siempre la ha habido bueno no este documento escrito por la propia iglesia dice hasta finales de hasta la muerte de Pío XII en el 1958 muchas organizaciones muchas organizaciones periódicos y líderes hebreos elogiaron los esfuerzos de Pío XII entonces pone pone un ejemplo al parecer tras 1960 ya cuando llegamos a 1960 hay un giro porque inicialmente no era lo que lo que nos sabes toda esa propaganda es como una propaganda similar a la que que Raxi era nada así porque estuvo en las SS ¿sabes quién se encargó de difundir la historia de que Pío XII había sido un soplón de los nazis y había contribuido con las hijas fue comunismo lamentablemente el comunismo difundió esa esa propaganda y años después años después el mismo comunismo de la Unión Soviética ya lamentablemente Pío XII ya había muerto reconocerle a todos reconoce el error el grave error cometido entonces bueno una tertulia al final para cerrar vivimos en un mundo construido sobre la mentira el reto es encontrar la verdad el reto es mantener los humanos y no en una simple frase mantenerse humano es parte de la lucha contra el mal implica luchar contra la filosofía de el individualismo es luchar contra el egoísmo es volver a ser humano es tener materialismo tener empatía ante el sufrimiento de los demás materialismo no que pensar o sea no pensar bueno yo no te conozco no me importa o sabes que ya ya te utilicé ya ya saqué lo que quería de ti ya no me interesas te doy una patada en el culo eso es liberalismo bueno todo eso todo eso por eso yo no quiero que el mantenerse humano cuando yo hablo de mantenerse humano se vuelve un eslogan porque es que es típico que me pasa que los liberales siempre se agarran las cosas que yo digo yo estoy cuando yo lo digo lo digo en un sentido que tiene un concepto no lo veo no 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 los liberales o sea es que ellos son más humanos que Cristo son más cristianos que Cristo o sea entonces que pasa mantenerse humano y quiero aclararlo es para poder mantenerse humano lo primero que debemos sacar de nuestras vidas de nuestras familias de nuestra comunidad es la filosofía del individualismo y del materialismo porque si individualismo materialismo egoísmo tenemos que volver a ser empáticos solidarios solidarios no importa que no conozcamos a la persona es un hermano es nuestro prójimo es nuestro prójimo el concepto más difícil de asimilar el monstruo para el ser humano es el concepto de hermandad pero si no hay hermandad ni siquiera en la familia Federico por eso si nos hemos vuelto tan monstruos que dentro de nuestras propias familias lo que hay son monstruos que nos destruyen que podemos esperar entonces el volverse humano no es simplemente eso es como ser rosario entonces soy más católico que todos y entonces me he visto de una forma no tengo tatuajes y sabes y yo soy perfecto y soy pro vida pero estoy obligado a el individualismo obligado a la sociedad de consumo eres un producto del sistema es un ser cristiano eres alérgico a los pobres al egoísmo entonces entonces mira liberalismo ni el comunismo ni el liberalismo son compatibles con el cristianismo porque son los dos hermanos que nacieron nacieron de lo que se llama el proceso de la modernidad el cual a su vez nació más o menos allá por el siglo XV eso yo lo voy a explicar en una serie y yo no voto y yo no voto y deje de votar hace muchos años yo no voto por una razón muy sencilla ninguno de los candidatos cumplen los requisitos primero católicos y segundo ninguno cumple un requisito mínimo de oposición ni los de izquierda ni los de derecha yo puedo aclarar algo de todas maneras y terminamos si si alguien va a votar el día domingo yo no lo voy a condenar no le voy a quedar encima yo tampoco no le voy a decir que es un imbécil que es un pobre estúpido como porque está perdiendo el tiempo yendo a votar si alguien decide ir a votar lo haga y yo le puedo asegurar de que esa decisión suya a nivel personal se la voy a respetar yo llevo años explicándoles que es inútil cuán inútil es el voto pero si usted de todas maneras decide salir de su casa a emitir su voto ¿verdad? y no necesariamente tiene que ser un voto por por el candidato que usted quiera por María Corina o por mire vote por Ceballo María Corina el Conde del Guacharo Maduro vote por el que usted quiera o sea pero si usted va a votar puede tener la seguridad de que no le voy a caer encima por Dios o sea ya o sea lo que lo importante y ese es el dolor que me da es que la gente cree insisto no importa en qué país se encuentre ya esto no es un mensaje solo para los venezolanos los venezolanos porque están con las elecciones y están muy ilusionados ¿no? en un cambio eso es lo que a mí más me provoca esa es la rabia que nos da no usted quiere votar vota o sea yo creo yo creo en la libertad de elección o sea si usted quiere a mí por ejemplo me resulta muy difícil no ir a votar ya es testigo sí muy difícil no ir a votar pero si yo no voto yo hace mucho muchos muchos años ya una década no voto porque porque no voto porque yo no voy a ir a votar porque tengo que ir a votar si no me gusta un candidato no voto punto ok si me gusta un candidato voto y además ahora como cristiana practicante ninguno cumple los requisitos ¿verdad? después de haber leído ese documento entonces no tengo la obligación de votar ¿verdad? entonces ¿qué pasa? en Venezuela el voto que Dios sepa no es obligatorio hay países que sí lo son pero en algunos países sí lo son sí entonces sí lo es pero es obligatorio entonces como ninguno como católica practicante no lo no cumple los requisitos bueno mira yo no voy a votar pero no voto en ninguna parte pero si usted quiere ir a votar vaya vaya no hay problema lo importante que usted entienda que el mundo el mundo está en una situación inédita que estamos ante un totalitarismo inédito que fuera de Venezuela no hay libertad y democracia y que las cosas lamentablemente y con mucho dolor porque yo creo que hay que ser bien estúpido para alegrarse porque nos va a afectar a todo no van a mejorar si no van a mejorar y ojalá yo me equivoque Federico nos equivoque y las cosas mejoren y nos digan vieron estamos mejor que maravilla que maravilla los amo si me dicen eso que maravilla si nos equivocáramos como me encantaría estar equivocado me encantaría entonces eso es quien quiera votar que vote quien quiera votar que vote por el candidato que decida votar en su elección y esperando que que todo salga bien en el sentido de que no de que el sufrimiento que tenga mi pueblo sea el menor posible eso es lo que siempre estamos deseando o sea por lo menos que dentro de la tragedia que nos ha tocado vivir tengan lo mínimo para para llevar Venezuela sigue siendo nuestro país y la amamos y sufrimos y y no no tienen idea yo creo que una de las cosas que que me enseñó Italia es que y yo a diferencia de muchos venezolanos lo hago yo sé que algunos lo hacen pero no la mayoría yo me he dado el gusto de decirlo los italianos pero discúlpenme pero aquí son maleducados o sea ni Venezuela que es un país tercermundista que nos catalogan como indígena Venezuela la gente es mucho más educada más limpia Venezuela es un país muy superior que ustedes ustedes son unos bárbaros se los he dicho Venezuela es un país muy superior a Italia en muchísimos aspectos y la gente se sorprenderían el día que me vaya de Italia porque lo voy a hacer en algún momento no sé cuándo yo voy a hacer un programa sobre Italia pero también voy a aprovechar también para comparar Italia con Venezuela ¿por qué? y eso es lo que por eso es que uno siente tanta rabia y por eso es que uno sufre tanto porque Venezuela realmente yo nunca caí en esa estupidez de Venezuela el mejor país del mundo pero Venezuela era un país extraordinario y maravilloso para poder vivir y con una gente que realmente cálida de altísima calidad de altísima calidad humana humana solidaria y todavía la mayoría de los venezolanos y todavía lo hay no lo permitan perderlo porque eso es lo que que quieren porque eso no es la naturaleza del venezolano es esa calidez el ayudar al que puede y lo hace generalmente lo vemos en los sectores populares como lo veíamos yo siempre lo viví en todos en todos los niveles no no pero los sectores populares yo pongo porque se ven también en los sectores populares es la gente que menos tiene y es la más solidaria pero en todos los niveles posiblemente quizás en los más altos es donde menos lo vemos se ve menos pero también lo hay entonces no pierdan eso creo que es la parte más hermosa que tenemos como venezolano Italia me enseñó porque aquí me quita aquí aquí como yo no soy de raza pura porque mi mamá es española no soy italiana es decir mi papá no existe al no ser de padre y madre italiana yo no soy italiana ok entonces Italia me enseñó a decir con orgullo pero con mucho orgullo y además restregarles en la cara las cosas buenas que tienen los venezolanos yo soy venezolana es más yo no soy venezolana yo soy margariteño porque es el primer sitio donde emigré ah yo soy caraqueño no yo soy caraqueña yo soy caraqueño yo soy caraqueña pero como emigré a los tres años que fue mi primera migración a Margarita yo me siento margariteña porque me crié Margarita yo soy caraqueño porque para mí Caracas es mi lugar en el mundo y le voy a decir algo voy a regresar a este lugar no sé cuándo será porque no es fácil es muy difícil quizás me tarde años pero yo no me voy a morir en ningún otro lugar del mundo que no sea en mi ciudad mi lugar es Margarita que es Caracas que es mi lugar en el mundo bueno valoren valoren no caigan en la trampa que el sistema está haciendo porque además de lo que nos han hecho el atlantismo está haciendo una campaña ya no es contra Venezuela sino contra los venezolanos y muchos están cayendo cuidado si es verdad después yo voy a hacer un ataque fuerte contra los venezolanos en Estados Unidos por ejemplo entonces cuidado cuidado con eso eso es una operación mediática para los que vieron mi video de Inglaterra que de verdad además se ha desatado en los últimos tiempos ¿no? sí, sí, sí además hay como una intención de querer hacer ver que los venezolanos son de todos los inmigrantes los peores ¿no? algo parecido ¿no? no, no, no todavía no he entendido bien de qué se trata yo sí lo estoy monitoreando además estoy dándome cuenta que lo están promoviendo desde las grandes finanzas a medios filántropos es una campaña del sistema no es algo natural no es algo espontáneo por la migración en masa ¿no? y me recuerda mucho a la campaña que se hizo contra los débiles mentales en Inglaterra para que la gente cuando se aprobaron las leyes de los débiles mentales lo aplaudieron bueno, es que eso es lo que yo estoy viendo y eso es lo que estoy viendo no solo en el caso del venezolano sino en el caso de todas las personas homosexuales en el caso o sea del inmigrante están buscando generar esa campaña de odio porque al final son minorías ¿verdad? para cuando en algún momento surgen el atlantismo surgen estas leyes la gente las va a aplaudir porque la gente está pidiendo eso es lo injusto porque si hay una nacionalidad realmente dispuesta a integrarse a la comunidad de Miami por ejemplo o sea si hay una nacionalidad entusiasta que desea integrarse a la comunidad de Miami en el sentido más positivo de la palabra que está en la comunidad venezolana sí entonces entonces cuidado porque hay una campañita y es intencional es intencional ¿cuál es el objetivo? no lo sé terminar desterminarnos para quedarse con el país posiblemente posiblemente no 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 el único interés que tiene el atlantismo en Venezuela son sus recursos naturales y su ubicación geográfica y un país maravilloso para vacacionar para ellos del resto todos sobramos todos somos pobres todos somos desechables incluyendo las élites ahora me despido y cuídense mucho si les quiere Dios los bendiga manténganse humanos y siempre sienta ser orgulloso del lugar donde nacieron aquí no si usted es colombiano sienta ser orgulloso de ser colombiano si es venezolano sienta ser orgulloso de ser venezolano si es italiano no importa sienta ser orgulloso de sus raíces bueno hemos llegado al final de la tertula de hoy que yo creo que ha sido bastante bueno me ha gustado bastante me siento satisfecho creo que ha sido muy completa creo que ha tocado una enorme cantidad de temas que después uno tendrá que por el tiempo desmenuzar y desarrollar mejor pero me ha gustado mucho la tertula de hoy les agradezco como siempre la atención hasta el final y que Dios me los bendiga a todos y nos veremos pronto muy pronto venezuela venezuela que Dios lejos